En el estado de Lara, habitantes de la Ruesga Norte en Barquisimeto impidieron el tráfico durante cuatro horas en la avenida principal del sector para exigir la atención del derrame de cloacas por un canal destinado al agua de lluvia. Lirio Pérez nos tiene el reporte. Justo en el túnel que conecta el jefe con la Ruesga Norte, brotan aguas negras de la boca de visita y caen en la canal de lluvia que pasa frente a por lo menos 60 casas. Al señor gobernador que se aboque a esta situación que estamos viviendo toda la comunidad. Segundo, no le digo a la alcaldesa porque aquí no tenemos alcaldesa. Los vecinos tienen más de dos meses padeciendo hepatitis, enfermedades gástricas, respiratorias y en la piel. Horrible, se pasa la gente corriendo, los muchachos dejan la comida, dicen ellos que se llevan la comida para comérsela en otro lado porque la comida que se traen del liceo no pueden comer. Por quinta vez este año reclamaron cerrando la vía. La contaminación obligó al cierre de pequeños negocios dedicados a la venta de alimentos y amenaza la salud de quienes se ven obligados a convivir con ella. En Barquisimeto está Dolara Lirio Pérez, Noticiero Benevisión.